de la gente. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Nuestros presentadores y periodistas están listos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Hola, Ines María, muy buenas tardes. Mire, lamentablemente todos los días tenemos que registrar hechos de violencia, asesinatos que ocurren en la ciudad de Bogotá, pero el caso de hoy es particularmente preocupante. Estoy en el parque de la 93 y uno dice, es un lugar seguro, hay restaurantes, hay oficinas, hay residencias y hoy a las siete de la mañana, en medio de todo el mundo, a plena luz del día, ocurrió un caso de sicariato que tiene conmocionado a todo Bogotá. Imagínense ustedes, cuatro sicarios en dos motocicletas se acercaron hasta este punto y asesinaron a Hernán Roberto Franco, hermano del exdirector de la DIAN, Oscar Franco, le dieron cuatro impactos de bala y la situación en este momento es aún más preocupante en la capital del país. Miguel Cruz se encuentra exactamente en el edificio donde estaba ingresando en su vehículo este empresario bogotano. Miguel, ¿qué detalles se conocen de los sicarios y de cómo ocurrieron estos lamentables hechos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, a esta hora hace presencia policía, investigadores e incluso está la motocicleta utilizada por los delincuentes que llegaron hasta aquí, el parque de la 93. ¿Qué ocurrió? Mire, sobre las siete de la mañana, vamos a pasar acá, ustedes pueden ver en imágenes el edificio a donde ingresaba este empresario, venía en un carro particular, cuando pretendía ingresar hasta este punto descendió del vehículo y es ahí cuando uno de estos delincuentes lo aborda, antes de que él lograra pasar esa reja de la parte de allá, es impactado, varias balas disparadas por parte de este delincuente y pues es ahí cuando las personas de recepción empiezan a atenderlo. Por este lado, empieza el delincuente a escapar corriendo por esta cuadra hacia abajo. Afortunadamente, un esquema de seguridad se encontraba en el sector y pues también intentó enfrentarlos, reducirlos, sin embargo, un solo delincuente logró ser impactado por parte de ese esquema de seguridad. ¿Qué tienen las autoridades en este momento? Una persona capturada y están buscando a la otra persona que acompañaba a este delincuente. Varios videos de cámaras de seguridad que en estos momentos son motivo de investigación por parte de las autoridades. Sobre las 7 y 30 de la mañana, un tiroteo sorprendió a los ciudadanos en el parque La 93, norte de Bogotá. Desde varios ángulos se registró una persecución entre un delincuente y una escolta. Quien huía se subió a esta motocicleta sobre la carrera 13, pero esta no la incendió. El escolta desenfondó su arma y retrocedió cayendo al suelo. Minutos antes y en el costado oriental del parque, un crimen se había desarrollado en este edificio, en donde Hernán Roberto Franco Charri, hermano del exdirector de la Dián, Oscar Franco, ingresaba al parqueadero en un vehículo particular. Según las primeras versiones, era seguido por dos hombres en una motocicleta. La víctima recibió múltiples disparos cuando se dirigía a una reunión privada. El sicario salió corriendo por toda la mitad del parque, en donde fue sorprendido por un esquema de seguridad. Mientras esto ocurría, clientes de restaurantes cercanos se arrojaron al suelo al salvaguardar su vida. Qué pena que me hiciera. No, tranquila. Se escucharon varios tiros. Yo vivo aquí al frente y se escucharon, no sé, yo escuché como seis balazos. En este momento no creo que haya nadie que me diga que Bogotá no está inseguro. Sí, es tremendo. Ya no puede uno salir con confianza de ninguna parte. Finalmente, la víctima fue trasladada a la clínica Country, lugar en donde murió. Uno de los delincuentes involucrados también fue trasladado al centro médico y el otro huyó. Miguel, según las autoridades, la víctima había encontrado irregularidades en los últimos días en una auditoría que estaba realizando en una empresa aquí en este sector del Parque La 93. ¿Qué más se sabe por parte de la policía? Mire, varios elementos que investigan ellos. Primero, esa auditoría que usted menciona al parecer era de una empresa privada, esta persona justamente venía a reunirse con esas personas para entregar algunos resultados, detalles sobre supuestas irregularidades que tienen que ver con esa auditoría. Investigan las autoridades primero ese punto. La otra pista que tienen las autoridades son varios videos de cámaras de seguridad en donde se logran ver dos cosas. Primero, cómo llegan estos motos, estos delincuentes en una moto de color blanca y también una moto de color negro utilizada para el aparente escape y pues la confrontación con disparos que tuvo con el esquema de seguridad que se encontraba sobre esta cuadra. Esas son las pistas que en estos momentos tienen las autoridades, aparte del capturado que en estos momentos es la ficha principal para conocer cuáles eran las razones por las que dieron o terminaron con la vida de este empresario aquí en la parte norte de Bogotá. Las primeras pesquisas esclarecen que lo que aparentemente era un atraco resultó ser un ataque directo contra un empresario en inmediaciones del parque de la 93. Funciona oficinas de una empresa de consultoría y asesoría, un ciudadano es abordado por una persona que se movilizaban en una moto y se genera un ataque directo con arma de fuego. Los delincuentes lograron su cometido y asesinaron a Hernán Roberto Franco, hermano del exdirector de la DIAN, Oscar Franco Charri. La persona que venía a laborar a su oficina fallece, eso es lo que manejamos hasta el momento, se están realizando las líneas de investigación pertinentes para dar con los responsables. En estos momentos una persona es pieza clave para esclarecer los hechos. Tenemos un capturado el cual también resulta lesionado en la reacción que hace un cuerpo de seguridad privada. Por ahora hace parte todo de un proceso investigativo, tenemos unos elementos materiales probatorios que están siendo, digamos, puestos a disposición en cadena de custodia y puestos a disposición de la fiscalía para ser analizados. Esperan en próximas horas capturar al hombre que escapó en una moto.